Sentado en el rincón de este salón, tomando demasiado licor, tratando de olvidar la pena que me quedó, cuando me dijo solo adiós, sirvanme otro rumbo a mitigar mi dolor, escuchar alguna canción que llegue al corazón triste como ahora estoy. Llorándole todo mi pesar, llorándole todo mi pesar, le toqué, le llamé, le grité, pero no, no contestó, me arrastré, supliqué, le lloré, pero no, no le importé, ya quiero sentirme mejor. Sigo en el rincón de este mismo salón, tomando disque para olvidar, tengo que cambiar, no quiero más pensar, porque su amor terminó, sirvanme otro rumbo a mitigar mi dolor, escuchar alguna canción. Llorándole todo mi pesar, llorándole todo mi pesar, llorándole todo mi pesar. Pero no, no contestó, me arrastré, supliqué, le lloré, pero no, no le importé, ya quiero sentirme mejor.